Yo era chica, pero me acuerdo que es el que venía con los botecitos abajo. Yo lo vi, no sé si aterrizó ese momento por primera vez, o ya había dado una vuelta por encima acá de la ciudad, o lo que era ciudad, era un pueblo, era medio el atardecer. Y siempre me acuerdo que me arrimé a la playa, que era una marea baja, había una marea baja, y me acuerdo de unas latas oxidadas. Yo no escuché nunca de la abuela que le haya entregado personalmente un ramo. Lo que sí, lo que me acuerdo muy bien de la abuela, que sé contada por ella también, salió al balcón y recogió un ramo de flores, salió al balcón con el ramo lleno de emoción y de alegría, como un saludo al avión que había entrado. Eso lo sé, pero si después bajó las escaleras del primer piso, no sé si fue eso, no lo puedo justificar, pero no lo sé. Lo que sí, eso es sabido acá en el pueblo por muchos, había un chico moráis, hijo de Dorita Moráis, casado con Manuel Varela. Bueno, tenía un hermanastro. Salió y era un muchacho así, medio morrudo, un negrito bien así, fuerte, y en la espalda de ese muchacho, el comandante del avión, hizo unas firmas, cosas, un cuadernillo que traía, no sé qué. Eso sí, lo sé de este chico, Rod Moráis.